Aquí está su amigo Veneno de Tomantá, los esperamos allá el 22 de julio en la plaza Mustang de la Sierra, lo esperamos, no falle. ¡Cuidado! 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 Ahí nomás se agarra el reacomodo el chamaco para que lo dejen respirar. ¡Cuidado! ¡Cuidado que Ibai tiene fuerza todavía! ¡Debería mañana viene! ¡Debería mañana viene! ¡Fuerza! 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 ¡Se unirantes de G gaineta, la muerta, la muerta! ¡Habueledante de G gaineta se le mete cintura! ¡Habueledante de los imagensos! ¡Habueledante de los bingaleantes de Gaintark, sigue sufriendo! ¡Habueledante dewall Predator, delegados de G gaineta, llegaste a petarlo! ¡Habueledante le anexas! ¡Habueledante la menta, y hacemos la menta. ¡A contra de los contraenos! ¡A contra de los Jiménez, como Campuzano, Sergio, y otros más que no les puedo decir! se los encargo por ahí, lo esperamos, no fallen